¡Feliz momento! ¡Han Yon no Yashahime! ¡Sakura y Kurokami no Toa! ¡Pero, perdón! ¡Nanita yuakukake! Bueno, ya con esto me ha acabado el episodio número 11 de Han Yon no Yashahime. Todavía faltan dos episodios más para la gran reseña. Y bueno, considerando que seguimos aún reseñando Inuyasha, esta vez nos vamos a ir a algo mucho más ligero. Y eso es los CD-Dramas. ¡Sakura y Kurokami no Toa! Empecemos por lo obvio. ¿Qué es un CD-Drama? Bueno, como todo el mundo sabe, la industria del manga y del anime, pues es eso, una industria. Y eso significa mercancías. Y aparte de las series del manga, las series de anime, las figuras, el... ¿cómo se llama? Pósters y bueno, prácticamente todo lo demás. También está otro de los elementos más interesantes y es el CD-Drama. Básicamente, en los CD-Dramas, básicamente solo son audio. Es decir, es como un programa de radio. Básicamente, los seiyus, actores de doblaje para aquellos que no sepan eso. Los seiyus que hacen a los personajes, pues básicamente hacen un segmento grabado en el que, pues, puede ser algo cómico, puede ser algo serio, puede ser una trama extra, puede ser promocionar algo. El punto es que los CD-Dramas, de hecho, son un complemento que vienen en los DVDs y Blu-rays, en este caso ya en la actualidad, del manga y del anime. Y bueno, sí, sé que es cierto que no han oído jamás de eso porque vienen de los Blu-rays y DVDs japoneses. O sea, aquí nunca salen. Y de hecho, eso es quizás lo que hace el porqué casi nadie conozca de ellos. De hecho, algunos de estos CD-Dramas pueden incluir elementos canon o pueden incluir, pues, ahora sí que una trama cómica con los mismos personajes que obviamente no podría ponerse en el anime por si es una historia seria, pues, hacer que se vea imposible una trama cómica con esos personajes. Y bueno, en Inuyasha, considerando las ideas de la trama con los fragmentos de Shikon, la cacería de Naraku y esas cosas, los CD-Dramas tiraron mucho por ese término. Y bueno, la pregunta que creo todos estarán haciendo ahorita con las reseñas. ¿Es necesario ver los CD-Dramas? No, la verdad es que no. La verdad es que no influencia en nada los CD-Dramas de Inuyasha con la trama original. Y como dije, al menos en lo que revisé para hacer este video, todos los CD-Dramas son más o un promocional o un segmento cómico, como dije anteriormente, que hubiera sido imposible hacer en el anime. Y bueno, ya que tenemos eso en claro, sí es cierto que es decepcionante, pero por si acaso les interesa al menos escuchar la trama, quédense aquí tantito para que hablemos de ello. Antes de que empecemos las reseñas, creo que me preguntarán lo obvio, ¿por qué voy a reseñar los CD-Dramas si no tienen tanta relevancia? Bueno, hay dos razones por las que hago esto. Uno, porque igual como dije, no creo que todos conozcan lo que es un CD-Drama. Así que voy a aprovechar esa falta de información y el hecho de que estoy reseñando Inuyasha para hablarles de este tema. Y dos, porque necesito cubrir una cuota, porque ya saben, tengo que hacer un video cada semana para que salga Hanjo Inuyasha Hime. Así que hasta entonces, pues tengo que cubrir esto para cubrir cuota. El siguiente video, no se preocupen, va a ser mucho más largo y mucho más entretenido. Pero por ahora, vamos a hacerlo corto pero rápido. Bueno, ¿cuántos CD-Dramas existen de Inuyasha? Al menos hasta donde lo encontré, fueron seis. Y bueno, vamos a ir por orden. Número 1 Inuyasha Akatoshiro no Utagasen Bueno, en este no es una historia ni de lejos. Básicamente, este es de un concurso que hacen en todas las cadenas japonesas durante el fin de año. Y básicamente, el último día del año hacen concursos con dos equipos. Equipo blanco y equipo rojo. Y básicamente, cantan karaoke para terminar el año. Y en este caso, este CD-Drama es básicamente eso. Un concurso de canto entre dos equipos con los ellos de Inuyasha. Y bueno, el chiste aquí es básicamente escuchar a Seshomaru, Kagome, Miroku cantando. Bueno, no diría que es algo... No lo tomé en cuenta honestamente porque... Voy a decirlo honestamente, yo quería enfocarme más en CD-Dramas que tuvieran más apego a la trama. Pero bueno, y debo decir que este es el menos apegado por exactamente ese motivo. Así que, sí, solo si quieren oír a las voces originales de japonés cantando, les recomiendo escuchar este CD-Drama. Número 2. Inuyasha, Shihuo Onsen Shiritori. Bien, este CD-Drama fue hecho específicamente para poder promocionar la primera película que vimos la semana pasada. Así que, bueno, el punto es que esta sí tiene historia y pues como dije es para promocionar esta película. ¿Y de qué trata la trama? Bueno, ocurre que Inuyasha y compañía terminan encontrando una gran fuente de aguas termales. Y bueno, pues aprovechan para bañarse. Sin embargo, como hay una piedra en medio, pues aprovechan y se paran entre hombres y mujeres. Sin embargo, como ya saben, Miroku y acompañado irónicamente de Myoga, tratan de espiar a las chicas. Bueno, la historia no sale bien y antes de que Kagome y Sango se madreen a los hombres, Shippo promociona una idea interesante y eso es hacer un concurso de Shihitori. Si ganan los hombres, las mujeres básicamente no van a golpearlos y si ganan las mujeres, los hombres dirían disculpas y aceptarán el castigo de las chicas. No diré cómo termina porque la verdad el final fue muy hilarante. Es bastante divertido en este final. Y creo que el final se repite en todos estos cededramas, pero sí, son muy divertidos. Número 3 Inuyasha, Taketori no Okinawa, Kyobo Uyata Bueno, este cededrama básicamente fue hecho para promocionar la segunda película. Y la trama aquí es que explotan mucho el mito de la princesa Kaguya también. En esta trama lo que ocurre es que Shippo hace de narrador y empieza a contar el mito de la princesa Kaguya. Usando a todos los personajes de Inuyasha como los actores de la historia. Y bueno, básicamente toda la trama es el equivalente a ver una obra teatral yéndose al demonio. Pues, en fin, el punto es que lo más divertido de esta trama es el desastre de cómo tratan de hacer la actuación de las obras de la princesa Kaguya. Y hasta el final te recomiendan que como hicieron un trabajo horrible, pues vete a buscar el mito de verdad. O sea, el chiste de esta historia es, pues, como dije, para promocionar. Así que, jajaja, es bastante divertido el cómo maneja esta trama. Número 4. Sengoku o Togisoushi Seishomaru. Bueno, este set de drama fue hecho en el DVD de la película 2 para promocionar la película 3. Y básicamente, como dice el nombre, el protagonista de esta historia es Seishomaru. Y en este caso, como que se sale de la cuarta pared, básicamente preguntándose por qué no tuvo tanta participación en las primeras dos películas. Y, sí, por si no lo vieron, él no participó tanto en esas. El punto es que en esta historia lo que ocurre es que Seishomaru básicamente quiere matar a todo el mundo, solo porque no apareció en las primeras dos películas. Y le terminan diciendo que sí aparecerá en la tercera y le dan el guión. Eh, sí, sé que es un spoiler brutal, pero bueno, de nuevo, no hay que tomárselo tan en serie, pero la verdad es muy divertido escuchar cómo Seishomaru rompe la cuarta pared en este set de drama y la verdad es bastante risible. Los recomiendo más que nada por las risas que les va a dar. Número 5. Inuyasha, Jigoku de Mateta Shichinintai. Ok, primero que nada, este es relativamente canónico, porque te recomienda ver este set de drama después de cierto episodio, más en específico el 142. Sin embargo, considerando que todo lo que ocurre en esta trama es de comedia y no hay nada relevante que agregar a la trama original, bueno, hay un elemento, pero es uno muy chiquito, pues básicamente no es así que digamos muy importante. ¿De qué trata esta historia? Como dice, hay que verlo en el 142, porque en esta parte de la historia es cuando están buscando el último fragmento y están buscando el límite de este mundo con el otro. Así que una de las ideas que se les ocurre es tomar una poción especial que los llevará al otro mundo por un rato. Sin embargo, todo el equipo cae directo en el infierno. Pero lo más ridículo de todo es que aquí se vuelven a encontrar a los Siete Guerreros. Y de hecho, antes de que digan, oh, entonces vamos a escuchar una batalla de audio entre los Siete Guerreros contra nuestro equipo, no. Lo que ocurre es más risible, pero a la vez más divertido. Y básicamente lo que ocurre aquí es que, según dicen los Siete Guerreros, hicieron un show de comedia en el otro mundo y de hecho lo van a presentar en una función. Y bueno, el punto es que en esta función tienen que participar todos los miembros del equipo de Inuyasha a huevo, porque Bankotsu es quien tiene la llave que les permitirá volver al mundo de los vivos. Y si no les da la llave, pues se joden y se quedan en el infierno para siempre. El CD Drama dura más de una hora, creo que hora y media exactamente. En YouTube lo pueden encontrar y creo que está dividido en cinco partes. Pero el punto es que, pues, este CD Drama es muchas risotadas. De nuevo usando a los actores de doblaje de los Siete Guerreros en la voz original en japonés. Así que, wow, es increíble. Es increíble la cantidad de risotadas que pudieron hacer con todos los seiyus de estos personajes y los del elenco protagonista de Inuyasha. Es bastante divertido en muchos aspectos. Y bueno, vamos al gran final. Y el último CD Drama del que vamos a hablar es Inuyasha Azate. Bueno, básicamente este CD Drama, pues, es el epílogo, por decirlo así, de toda la historia original. Ya que este epílogo se cuenta justo después de toda la serie, del final de toda la serie. Ahora, ¿de qué trata esta historia? Bueno, básicamente empieza con algo sencillo. Y Kagome se da cuenta de que Inuyasha nunca le hizo una confesión amorosa o como diría, o como lo mencionan aquí, una propuesta de matrimonio. Y el chiste básicamente está en tratar de que él le haga una propuesta de matrimonio. Aquí sí no voy a espoilear nada porque la verdad es que todo lo que ocurre en esta trama es graciosísimo. Y bueno, solo voy a decir una cosa. Este es el... Este CD Drama es donde básicamente aparece la declaración de amor de Seshomaru a Rin. Y bueno, básicamente, si no hubiera ocurrido esta declaración, estas dos no hubieran existido. Ahora, una cosa que deben de entender es que fuera de la confesión de Seshomaru yo no veo tanta relevancia a la trama. Y pues, básicamente, aquí es donde, pues, sería poder decir que es el único CD Drama serio, pero no es exactamente importante para la trama a menos de que cuentes este pedazo. Fuera de ello, no hay mucha relevancia. Es cierto que hay otro CD Drama más, pero hay una razón por la que no lo cuento. Porque, irónicamente, ya no sirve. Es, de hecho, el único CD Drama serio que podría recomendarles. Y es básicamente un CD Drama que hicieron antes de Hanyo Noya Shihime, donde cuentan lo que ocurre básicamente en el primer episodio, lo de Nenokuni, o Cabeza de Raíz. Y, pues, básicamente, es todo el episodio en sí. Así que, si ya viste el episodio número uno de Hanyo Yasa Shihime, pues, ya no vale la pena verlo. Y sí, es decepcionante saber que el único CD Drama que tenía una trama relevante, pues, ya básicamente quedó obsoleto. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues, bueno, ¿qué más puedo decir? Los CD Drama son más que nada para divertirse y para reír un rato, pero, como dije, no son relevantes para esta trama. De hecho, mmm, sí, les recomiendo verlos si se quieren carcajear un rato con los Seijus de Inu Yesha, pero, fuera de ello, no hay tanta relevancia ni necesidad de verlos. Así que, conclusión, pues, es todo lo que puedo decir y ya una cosa, y ya no se preocupen, sé que este video fue extremadamente decepcionante y que no les trajo, así que digamos, algo interesante. Sin embargo, no se preocupen que la semana entrante, que en el próximo episodio, voy a traerles algo mucho mejor. Y eso es las diferencias entre el manga y el anime del arco final. Hasta entonces, yo me retiro en lo que estoy buscando todas las diferencias porque son muchísimas. Soy Emekalfa, cambio y fuera.